¡Suscríbete al canal! ¡Ha levitado! No lo entiendo, tío Es que no lo entiendo A ver si está al lado de la peña, tío A ver si está al lado de la peña, tío ¿Qué está pasando? ¡Más gente! ¡Más gente! Si es que no paro de haber gente Mira, y ahí se está mandando de puñal... No sé hablar, tío Si es que no se habla Mira, por aquí otro muerto Aquí le descanso, esto es frenetismo Puro y duro, la verdad Va a venir otro por aquí, no veo Estoy vivo, estoy muerto, estoy muerto, vale, perfecto Exprimida, no va a frenetismo O sea Es fácil Que guapo es el vídeo Por fin salimos ¿Qué ha pasado? Ah, que era un cobertizo ¡No! ¡Jeffrey! Oye, 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 oye Oye, que me estoy mareando No miréis, los epilépticos no miréis Porque si hago esto Habéis vomitado Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Usaré a cualquier campeón No tendré ningún rival A jugadores derrotaré Y a ranques llegaré En la grieta del invocador No tendré comparación En el LOL Seré el mejor En el LOL Es mi destino Mi misión En el LOL Deje de ser No empezaré Y en la cima acabaré En el LOL Seré el mejor Si me haré una penta aquí Me mato yo Y luego a ti En el LOL Seré el mejor Cabezón Que me pega Me pega Me muero Me muero ¡Ay! Lo he matado Me la ha quitado Me la ha quitado Lo veo aquí que sale de mi cara Tengo Tengo ¡No! 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 Como lo he matado Yo lo he reventado Chaval Lo he reventado ¡Ay! ¡Me viene! ¡Ah! ¡Vale, para ti! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Que me lo he hecho! ¡Que! ¿Vale? Nada, es que es imposible No, 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 no Vaya mierda, loco Tenemos el campo más abierto Que tu hermana, tío ¿Vale? Y su problema Tiene Clineamos la bola Demolición doble Por parte de nuestro equipo Y del equipo contrario ¿Qué? ¡Vaya bugazo! A ver, eso ¡Ostras! Estamos locos Mira, mira Que turbito ¡Mamá! Mira esto, mira esto ¡Como derrapó! ¡Pero como derrapó! ¡Opa! 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 ¡Que me salgo! ¡Que me salgo! ¡Mamita linda! ¿Vale? Me encanta, tío Estaba todo el mundo muy feliz Es que Es maravilloso ¡Vale! ¡Es maravilloso! ¿Y qué pasa Si viene la lava? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mira piedra! ¡Ostras, un parco! ¿Qué pasa? Me mandaba por la isla por el gran volcán. Me siento culpable. Ha vuelto todo el mundo. ¡O defiendo por detrás! ¡O defiendo por detrás! ¡O defiendo por detrás! ¡Vamos, chavales! ¡Es turno 8! ¡Es turno 8! ¡Le queda un poco! ¡Le queda un poco! ¡Vamos, chaval! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Así se trabaja en equipo! ¡Así se trabaja en equipo! ¡En menos de un minuto! ¡En menos de un minuto! ¡Aquí el gorrino me ha ganado con chino! ¡Vámonos! 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 ¡Así me ha gustado! ¡Os he visto activos, chavales! ¡Os he visto ready para la batalla! ¡Os he visto ready para la batalla! ¡Os he visto ready para la batalla! ¿Qué pasa? ¿Viene Bo? ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo? Vamos a por acá ¡Vamonos! ¡El técnico de puertas! ¡Un Bo! ¡Un soldado! ¡Oh, qué guapo! ¡Nuestra batalla! ¡Será legendaria! ¡Es para la torpada! ¡Bom! ¡Hop! ¡Qué guay! ¡Harese como pintado! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Esto es una locura! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Es una maravilla ese juego! ¡En plan cosas así son una locura! ¡Vaya barbaridad! Vaya barbaridad, no tiene sentido este juego La de cosas que pueden hacer En plan, un nivel que sea así Un laberinto o algo, tío Es que mierda, tío ¿Cómo me curo, tío? Es que saltamos a la vez, tío ¿Vamos a procurar una? Es que saltamos a la vez, tío Es que mierda, loco Ah, me voy a convertir en figuras Mierda Nos hemos matado los dos a la vez, tío Mira arriba a la derecha Nos hemos matado los dos a la vez, el I4S Y yo también O 14, talón I4S Muerto, hala Vaya muchachos, nivel 4 Es el figura Esperate, aquí hay otro Ojo, aquí hay otro Voz Vaya racha Vaya locura Racha de muerte Pero dime cuanta, monstruo Esperate, aquí hay otro Nah, me lo caro, no Vaya locura Vaya barbaridad ¿Cómo voy? Voy volando Voy volando Esperate, ahí hay otro Ah, no para de haber gente ¿Ves? Es frenetismo total Ah, por favor Steve Steve yihadista, eh Tenía una máscara de yihadista, eh De terrorista ¿Vale? Me cago en Steve, tío Me cago en Steve yihadista, tío Ostras, mono negro, eh Pero negro, negro, eh Pero negro No, caca, caca Pero negraco, eh En plan Full negro Déjame, déjame, déjame Me está dando miedo Me está dando miedo Me está dando miedo Me está dando miedo Ay, que, ¿por qué no miro para adelante? Soy tonto, soy tonto, soy tonto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, que me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago Corre, 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 corre Corre Langway, corre, corre Ya, eso ya lo he notado Más que su primera obra de arte Ya, eso también lo he notado No me lo puedo creer No me, yo no me lo puedo creer Todavía dice que se queda ¿Qué ha pasado? He matado a dos civiles He matado a dos civiles Esa usa bajo arrestado por el asesinato de un inocente ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, tío! ¡Sí, señor! Muy bien Adentrémonos ¿De cuál te pillo? De la de arriba a la de abajo Y ahora Somos libres No me lo puedo creer, tío Me cago en el... Lo siento, Alex Te quiero, Karen No, tío Yo también te quiero Me van a meter un tiro No puede ser, tío No puede ser, tío Hay musiquita, chaval Hay musiquita ¿Dónde vas tú, pichón? Me voy con mi Jägger, no Vente, vente, ven, ven, ven Ven, Shulo, ven No me voy con mi Jägger No me lo he dado No me lo he dado Mira, mira Ahora te sale Que se queda ahí, tú Es una pelisita guapísimo ¿Sabes cómo el diseño de San Mar, no? ¿Sigues enfadado después de tantos años? Prueba el yoga Me manda... Oh, no Me manda Cuenca Parece que es más de Milates Ojo No me lo puedo creer Es igual Es igual Es igual, tío Esto ha sido un evento de condiciones No la mierda de fractura ¿Qué ha pasado? Eminen sigue cantando No, no es lo que es ¿El Brutu? No, el Brutu no ¿Cómo se llama esto? Mira, yo guardo la segurita Dale, Eminen Eminen Oh ¿Marshall? 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 Yo todo guapo Ah, aquí se controlo yo ¿Sí? Hermano, vaya ventazo ¡Ostras! ¿Qué hace aquí mi colega? ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! Ala, ala Cómo se ve, ¿no? Ah, mira Así pego Vale A ver el mapa ¿He fallado? Mierdón Mierdón apoteósico Me encanta este mapa, eh Me encanta este mapa, eh ¿Me vas a cagar, pedazo de mierda? ¡Quita! ¡Oh! ¿Cómo he recuperado? ¿Vale? ¡Dáselo, tigre! ¿Te da? ¿Quiere que te ayude? ¿Qué quiere yo que haga? Me voy ya de aquí ¿Y él no se puede correr? Ah, que sí se puede correr Míralo, es el humificador de mierda ¡Ah! 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 ¡Cala, cala, cala! Debo de un pasillo iluminado por velas ¿Vale? ¡Ah! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, eh Por favor, yo te lo pido ¡Ah! ¡Qué susto! No me lo puedo creer No puede ser ¡Kame, kame, ha! ¡Defiéndete! ¡Dios mío de mi vida! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo acabo de hacer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me acabo de hacer a ti! ¡La vida que me he quedado! ¡Dios! Con vaya segunda fase Yo de si salgo juego, eh Tú a mí me estás diciendo Que yo todo lo que me he hecho Ahora hay una misión que se llama El ciclo Y tengo que derrotar a ti Todo, todo el rato ¡Dale! A ver Nada, de verdad Tengo todas para ganar O sea, es literalmente Imposible Que perdamos esta partida Es completamente imposible ¡Hasta la que nos vemos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!